Bienvenidos a este nuevo video, el día de hoy voy a hacer una búsqueda en esta zona, vamos a ver que es lo que encontramos Bueno amigos miren, para todos aquellos que les gusta la aventura, otra parte de los videos de Buscando Tesoros que no se ven es todo lo que recorremos Miren, aquí se ve José que va avanzando, miren lo que nos pasa luego cuando tratamos de avanzar Es que miren como está aquí, está muy cerrado con las ramas, la idea que tenemos es subir hasta la parte de arriba, miren como se ve Pero esto es lo que no se ve en los videos Que es todo lo que hacemos para llegar a los lugares Ahorita nos dirigimos a hacer una búsqueda donde nos dijeron que posiblemente encontrábamos cosas Y ahorita el reto primero es llegar al lugar Miren como ven si está un poco complicado Y nos desvalamos mucho pero tenemos que seguir avanzando Y esta es la parte que no se ve en los videos Que es lo que hacemos para llegar a los lugares, miren como se ve Solo que tenemos que hacerle con cuidado porque luego hay madrigueras y cosas así No vas a encontrar con algún animal, miren Así vamos todo el camino buscando por donde avanzar Yo creo que este tipo de videos lo vamos a subir como extras a los A los que hacemos de buscando tesoros, miren Aquí hay cartón, yo creo que esta zona lo vamos a tener que revisarla bien Para ver que encontramos Ah, les digo que Que estas son las partes que no sacamos en los videos Miren, a él ya le dio un tono ahí Miren, sobre el camino siempre nos vamos encontrando Botellas y Todo ese tipo de cosas Basura Lo más probable es que ahí, como veo que hay botellas Salgo en la ficha Pero así vamos, miren Eso es lo que hacemos Ya todo lo que llevamos subiendo A ver si hagan aquí en la cámara se alcanza a ver Pero Ya es un buen tramo Bueno, vamos a A grabar aquí a ver que es lo que encontró José Bueno, amigos, miren En esta parte he tenido yo otro tono Vamos a ver que es Super buen lugar, la verdad me costó Digo, el problema siempre aquí Es la basura mía Aquí me está Aquí me está Aquí sigue Está bueno lugar Les digo, no más que Si estaba sacando Ahí este Varia basura Y Si ha estado Estado cansado Creo que ya lo saqué A ver Déjenme acomodo porque está Está un poco incómodo aquí Ah, creo que ya la vi Miren Es esta Es una cuchara, miren Les digo que he estado sacando Varia basurilla y metales Y miren, me acabo de encontrar una cuchara Miren Bueno, pues es también parte de lo que De lo que encuentro cuando ando Haciendo las búsquedas Los metales Y aquí había una cuchara Miren Miren, aquí se cansa a ver Mejor Bueno, pues Ya tenemos una cuchara Para nuestra colección Miren A ver si aquí la enfoco Voy a continuar en esta zona A ver que Que más encuentro, amigos Continuamos Miren Miren, amigos En esta parte Cómo se ve Que es una bajada de agua Cómo se forma aquí El El caminito Miren Desde allá arriba Está Está bueno este lugar Me ha gustado Y hemos encontrado Buenas cosas Miren Hay que darle Darle con cuidado Porque No sabemos que nos encontremos Pero La zona está buena Miren Voy a hacer mi búsqueda aquí Miren Cómo hay mucha basura Este es un plato Miren Ahí se alcanza a ver Como Como un hoyo Bueno Voy a hacer mi búsqueda aquí Miren Ahí hay botellas A ver Que Que encuentro Ahorita me Me acerco a esa parte De los hoyos A ver Que Que hay Bueno amigos Miren En esa parte Ya he tenido Otro tono Vamos a Revisar A ver De que se trata Aquí está un poco Más suelta la tierra Ya entró más fácil Aquí Para escarbarlo Miren Creo que es este Es este Un pedazo de lata Creo que era eso Aquí está Aquí está Aquí está Miren Les digo que está dando tonos, no sé si esa lata si es a pedazos o porque si es a pedazos. Aquí. Es que me sigue dando el tono, pero no sé si sabe parte de la lata. Bien. Bien. Miren. Con razón no se callaba. Y yo pensé que era la lata. Miren. Pensé que era por esta, pero también estaba esta. A ver si aquí la enfoca. Miren. Creo que aquí ya se va a alcanzar a ver, miren. Son cinco pesos, amigos, miren. Ya tenemos otra monedita aquí. Con razón no paraba de dar el tono, pero no sé si era por los pedacitos de la lata. Miren. Miren. Creo que la hice a pedazos, miren. Miren, amigos. Me seguí dando el tono y era esta. Con razón no paraba de sonar. Miren. Miren. Y acá tengo la otra. La solté porque no se me fuera a caer. Ya está cómo se hizo cinco pesos, los cinco pesitas. Cuando les pega el aire Se empiezan a hacer como ese color Pero miren Ya tengo otra moneda aquí Estaban juntas las monedas Bueno no juntas pero En este mismo espacio estaba Miren Déjenle quitar un poco La tierra porque la tiene ya muy pegada Al lodo miren Se me cansé No la veía Miren Miren aquí Se lo alcanzó a ver Miren Unos números Nueve y un cuatro Déjenme agarrarlo No se vaya a perder Ya está muy Muy pegado a la tierra Miren No alcanzo ya a ver Ya está muy desgastada A ver si aquí en la cámara Ustedes lo van a ver mejor Pero miren Me pongo aquí en la luz En este lugar Encontré dos moneditas Qué buena zona Para hacer las búsquedas Bueno amigos Voy a seguir aquí Otro rato A ver qué más encuentro Este no lo alcanza a ver Bien Ya está muy pegado No Ya no es lodo esto Ya se lo quise quitar con la uña Y no nos alcanza a ver Pero ya tenemos otro objetivo aquí Dos o Bueno amigos Voy a continuar en la zona A ver qué más encuentro Bien Continuamos amigos Bueno amigos Miren Con esta toma Me despido de ustedes Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Hasta luego